Me siento muy orgulloso de trabajar en una empresa como Solística, porque sabemos que estamos cumpliendo un objetivo con nuestros clientes, de llevar diferentes tipos de mercancía a cada ciudad, a cada destino y a cada cliente. Renovar nuestra flota para el servicio que prestamos en Colombia significa seguir posicionándonos como un jugador 3PL de talla mundial. Mi familia está muy contenta de que yo trabaje en una empresa como Solística, ya que he crecido laboral y personalmente. La empresa me ha dado mucha confianza y muchas herramientas para seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir adelante. Nuestra nueva flota de vehículos convencionales y sostenibles que circulan por el país con una imagen atractiva es una muestra más de nuestro compromiso por la excelencia que hemos adquirido con todos nuestros clientes en la prestación de nuestros servicios. Yo soy que cuando manejo por las calles estoy llevando una carga muy especial, no solo por el costo económico, sino porque es mi trabajo a diario. Son productos que millones de personas necesitan para su vida diaria. Ese es nuestro compromiso, de trabajar con calidad de Sol a Sol para todos nuestros clientes. ¡Gracias!